Buena Vista Social Club El área de Buena Vista Social Club fue una gran sala y en este piso las personas dancieron y disfrutaban de la vida para quedarse y que los jóvenes sigan viendo lo que hacen o lo que damos con tanto amor los músicos, los artistas cubanos yo creo que el filme este filme que están haciendo que están firmando las cámaras yo creo que es algo que nosotros vamos a dejar repito para que sigan para que sigan viendo lo que los músicos cubanos han hecho aquel de una forma y este documental de otra forma y con otro tipo de ambiente más musical creo que el primero Yo quiero seguir cantando hasta el final hasta el final Hablando de Cuba nosotros nos hicimos aquí que nos avisa nuestra música y cuál es nuestro legado no somos cubanos y yo como artista la parte mía musical considero que debe hacerse en el mundo entero porque reclamamos en el mundo entero la música cubana gusta muchísimo la primera cantante magnífica un renombre tremendo que cantó una canción que fue famosa fue El Maricero que cantó Rita Montanero y yo era niña cuando pasó eso pero de todas maneras yo oía a los Manicero vendiendo en la calle Maní y esa mujer era extraordinaria y desde niña seca nosotros tenemos un gran tesoro entre tantas cosas entre la calidad humana que tenemos y todo la música es muy importante es muy importante y muy valerosa y la gente la disfrutan tanto que a veces es mejor que gasto un medicamento claro un poco tarde pero las flores de la vida que tarde o temprano llegan a tu lado Bueno Vista Social Club se encargó se ha encargado y se va a encargar de mantener la música tradicional cubana mi música nuestra música en el mundo por tanto y mi música es la mismísima sangre que corre por mis venas así que bueno Vista Social Club y la música de la cual te estoy hablando pues sencillamente es algo así como la misma vida la misma vida la alegría de saber que es que la posibilidad que hemos tenido nosotros de hacer lo que hemos hecho en cualquier parte del mundo se lo debemos a ese nombre que responde Buenavista Social Club por tanto Buenavista Social Club es la propia vida porque nuestra vida es la música cubana además de lo que dice es quien nos ha llevado al mundo es quien ha dado a conocer la música tradicional cubana en el mundo entero en los lugares que nunca pensábamos que iba a llegar esa música es quien nos ha dado la personalidad a nosotros que nos llevó a la más alta esfera de la música la música es muy importante hacer para todos mira tú ahora mismo bailando y no solo para los músicos sino para todo el mundo para el pueblo en general es vida usted va a ver un médico porque le va a tomar la presión y el médico te toma la presión y sabe que tú eres músico y empieza a hablar de música y aparte sabe lo que si tu sabes que si si yo los conozco si y pero son muy musicales el pueblo es muy musical y cuando te hablan una cosa de música te hablan con base y sabe lo que dicen y sabe lo que hacen nos da alegría nos da fuerza nos hace sentirnos con salud nos hace sentir jóvenes más jóvenes de lo que somos en ese punto yo voy a tocar la última nota y te te chico te te por v ale te que te te te